María del Mar Feria, anterior responsable de violencia de género en la delegación del Gobierno, ha insistido en la importancia de que todos los ciudadanos denuncien este tipo de situaciones. Me gusta insistir en el hecho de la denuncia, como acabas de comentar. Me gusta insistir en que es un delito público. Y como delito público tenemos la obligación, todos los ciudadanos que tengamos, no solo la certeza, sino también la sospecha, de ponerlo en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La actual directora de Ordenación y Gestión de Recursos de Servicios Sociales, además ha explicado el servicio que ofrece el número 016. El 016 es un teléfono de información y de asesoramiento a las víctimas de violencia de género y también a los familiares de las víctimas y a los amigos y conocidos y allegados de las víctimas. Al 016 nos podemos dirigir toda la ciudadanía, pero para informarnos y asesorarnos, en materia sobre todo civil y penal, con respecto a menores, con respecto a medidas de protección. Feria pide protección tanto para las denunciantes como para los hijos, que también son considerados víctimas de violencia de género. Desde 2015 los hijos de las víctimas también son considerados víctimas de violencia de género, por lo tanto también son sujetos de especial protección. Si no se denuncia no se esclarecen los hechos, si no se esclarecen los hechos no se persigue al culpable y si no se persigue al culpable queda impune para volver a repetir la acción cometida.